Los choques entre manifestantes palestinos y el ejército de Israel estallaron por toda Cisjordania, mientras que manifestantes quemaban carteles con los retratos del presidente de Estados Unidos, luego de que Donald Trump reconociera oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel y anunciara el cambio de su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Los palestinos e israelíes mantenían una disputa por Jerusalén. Washington había asegurado durante décadas que el asunto sería resuelto en forma negociada. Palestina aseguró que esta decisión estadounidense es una agresión contra el pueblo y una guerra a sus santuarios e instó a los palestinos a estar preparados para cualquier orden. La Unión Europea, el Papa Francisco, la ONU, así como líderes árabes y musulmanes en Medio Oriente, rechazaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya reconocido a Jerusalén como capital de Israel y advirtieron sobre las consecuencias que esto podría traer. Señalaron que la decisión es una medida incendiaria en una región ya inestable. Palestina lamentó que Washington abandonara su rol de mediador de paz. El Papa Francisco abogó por que permaneciera el estado neutro de Jerusalén y la ONU alertó que podría afectar la paz entre Israel y Palestina. México afirmó este miércoles que mantendrá su embajada en Tel Aviv tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital del estado de Israel. La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que México continuará manteniendo una relación bilateral estrecha y amistosa con Israel y también seguirá apoyando a Palestina. La Organización de Estados Americanos dijo que como observadores en Honduras podría recomendar un nuevo llamado a elecciones si comprueba que las irregularidades en los comicios del 26 de noviembre imposibilitan la seguridad sobre el recuento de votos. La Organización de Estados Americanos detectó irregularidades, errores y problemas sistémicos en la elección, además de un estrecho margen en los resultados, pues el actual presidente Juan Orlando Hernández obtuvo el 42% de los votos frente al 41% del opositor Salvador Narzaya. Los ejercicios militares conjuntos de los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur y las amenazas de Washington de una guerra preventiva hacen que el estallido de un conflicto sea inevitable, alertó Corea del Norte. Mencionó que lo que está en duda es cuándo va a estallar la guerra. Sostuvo que Corea del Norte no quiere un conflicto bélico, pero tampoco se va a esconder o intimidar.